En la tragedia del pasado lunes, doña Nieves lo perdió todo, su casa, su negocio, sus pertenencias, todo menos el deseo de salir adelante. Para esta mujer el subsidio de arrendamiento otorgado por la unidad de gestión de riesgo es apenas el inicio de una nueva vida. Nos han apoyado, es una colaboración que igual lo necesitamos todos y les agradezco en el alma a todos los que nos han colaborado. Por su parte la señora Blanca espera el cumplimiento de las entregas anunciadas por el gobierno nacional. Yo soy cafeza de familia, el esposo está muy ciego y tiene 75 años y sufre asfixia y muchas enfermedades. Aunque los subsidios de arrendamiento están previsos para ser entregados por un periodo de tres meses, las autoridades aseguran que de ser necesario se prolongará la entrega de ayudas hasta que se entreguen las viviendas nuevas. De forma inmediata y rige a partir del momento en que se firme el contrato. Se envía toda la documentación a Bogotá y la FIU previsora trasladará los recursos por intermedio del banco agrario y le será cancelado inicialmente tres meses al arrendatario. La entrega de subsidios se realizará de acuerdo al censo hecho por la administración municipal que coordina las solicitudes que deberán ser entregadas a la unidad de gestión de riesgo para su desembolso. Gracias por ver el video.